Este año nos han dado el reconocimiento de Cocinero del Año, 2013. Gracias a esto ha ayudado a la afluencia de más gente o más lejos de la zona donde tenemos el restaurante nosotros, que es en Tárrega. Lo que pasa es que nos ha abierto puertas a poder abrir otros establecimientos y seguir potenciando la puerta que estamos haciendo, que es trabajar con un pequeño productor y de proximidad, vinculando toda esta producción y toda esta recogida de producto en Tárrega para poderla transportar aquí a Barcelona. El hecho de que hayamos ganado el Cocinero del Año, pues eso no, cantidad de publicidad, ayuda mediática. Muy bien, estamos muy contentos porque además se ayuda a un buen proyecto. Después de 25 años en los fogones, esta ha sido nuestra última parada aquí en Barcelona, en el Mercado de los Encants. Como punto de encuentro es fantástico porque es uno de los mercados más transitados de Barcelona y además la afluencia de la gente es brutal. Ahora realmente, 25 años después y con todo el bagaje que llevamos, yo y todos mis compañeros que están a mi lado para llevar a cabo el proyecto, pues gracias a ellos estamos vinculando diferentes restaurantes que están trabajando todos lo mismo y vamos todos por el mismo camino. Nosotros ahora mismo gestionamos, yo me encargo particularmente de la oferta gastronómica y gestionamos tres restaurantes actualmente. Uno que está asociado con nosotros también, que está en Blancafort. El principal o la madre sería en Tárrega, que es donde centralizamos toda la compra del producto y la elaboración, para que todas las elaboraciones sean bastante iguales y simplifiquemos y bajemos costes para ofrecer al cliente las tapas más económicas posibles. Y bueno, ya estamos en estos tres sitios, Barcelona, Tárrega y Blancafort, que gracias a un gran equipo de personas que estamos llevando a cabo todo este proyecto. La última apertura que ha sido Fogo, le hemos dado un vínculo, una tonalidad diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora, sin variar sobre todo en el producto, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo estamos trabajando producto de territorio, pero dándoles técnicas diferentes y aquí nos juntamos con Akira Yamamoto y Dani Dinarés, el cocinero catalán y el japonés. Y entonces hacemos una fusión de técnica, pero no de producto. De producto sabemos que todo es producto de territorio, pero la técnica es diferente. ¡Gracias!